El envejecimiento es un proceso natural, nacemos y al otro día empezamos a envejecer. La vejez es el endurecimiento de todo, se endurecen las articulaciones, se endurecen los reflejos, ya el perro no reacciona tan rápido como reaccionaba antes. Nuestro organismo sufre de estrés oxidativo, es decir, oxidar es percudir, oxidar es dañar, los huesos están más frágiles, no tenemos la misma capacidad muscular, hay un desgaste muscular importante, hay una degeneración del cristalino y se generan cataratas, hay arrugas. Esa oxidación es compensada con los antioxidantes, famosos antioxidantes. Con el tiempo producimos menor cantidad de antioxidantes por el propio envejecimiento y es necesario suministrarlos. Sabemos que nuestros perros viven más hoy porque hay alimento balanceado, porque hay vacunas y aparecen lo que son las enfermedades metabólicas. Aparece la diabetes, aparece la insuficiencia renal, la insuficiencia hepática, aparecen las enfermedades del desgaste. Como este medicamento debe ser para toda la vida, desde la mitad de la vida es el ideal, entonces lo que hicimos fue generar un super gel, un gel espectacular que tiene aceites que le favorecen el pelo y la piel, que tiene una pizquita de vitamina E para la acción inmediata, pero al mismo tiempo es muy rico. Por lo tanto, más de un perro te va a pedir juvenia directamente sin saber que le estás dando, agregándole años a su vida. ¡Suscríbete!